Gracias. Bueno, buenos días para todos. Primero, agradecerle la presencia de los disertantes y también terminando este tercer ciclo de capacitación, de sensibilización con respecto a algo que nos compete a todos, que es cuidar el ambiente y cuidarnos. En este proyecto que hace Basura Cero, creo que hay que destacar que es un esfuerzo realmente para concretar tres ciclos de charlas y resaltar ese compromiso que me parece que es importante, no solo decirlo, sino también hacerlo. Creo que hay que fortalecer ese tipo de cosas. Otra cosa también que quiero destacar es que la mirada que tenemos que tener de esta manera, de manera interdisciplinar, de manera colaborativa, yo creo que es lo fundamental. En el nombre de la Facultad de Ciencias Exactas, le agradezco la presencia de los disertantes, en el nombre de la decana de la Facultad, María Viviana Godoy, le quiero agradecer ese compromiso y ese tiempo que nos dedican para tratar de aportar ese granito de arena que tenemos cada uno. Bueno, le quiero dejar en mando de Silvina, la directora del proyecto, el doctor Reyes, también que es el codirector de este proyecto. Y bueno, seguir trabajando y seguir tratando de que el esfuerzo valga la pena y de que, sobre todo, sumar más gente. Esa es la invitación, vamos a sumar más gente. Le deseo que pasen una buena jornada y es la situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias Juan Daniel, gracias a la facultad y a las autoridades que nos dan este espacio para poder difundir lo que hacemos en Asia Basura Cero, que consta de varios proyectos. Uno de ellos, Asia Basura Cero, para sanar nuestro ambiente. Finalmente, estoy acá con el codirector, que es Alberto Reyes, que hoy va a ser disertante de una de las charlas. También estoy con codirectora de otro de los proyectos, también de extensión de la SPU, que es Graciela Montanara Saco, es la codirectora del proyecto Residuos 4D y también directora de un proyecto de extensión de EcoWorks de la Facultad de Ciencias Económicas. Y estoy también acompañada con el primer disertante, en realidad, que es Tomás Lidia Soto, que nos acompaña, es periodista ambiental, además, emprendedor, y tiene su programa, Salvemos al Planeta. Así que, bueno, yo los voy a dejar en manos de ellos, pero también invitándolos y agradeciéndolos, agradeciendo mucho por todo el acompañamiento y la mirada, tratando de incorporar todos estos conocimientos y nuestra experiencia y la base que estamos dando en el tema de la gestión de residuos y su valorización, tratando de que vuelvan a ser un recurso que entre al sistema y sane o regenere de algún modo nuestros recursos naturales y el ambiente. Bueno, para sanar. Así que estamos cerrando en este último encuentro, pero los invito porque próximamente, el 23 de octubre, continuamos con los seminarios en Facultad de Ciencias Económicas. Así que, bueno, muchas gracias y vamos a pasar a las disertaciones. Bueno, primero que nada, buenos días. Espero que estén muy bien a todos. Vamos a hacerlo interactiva a la charla para poder todos aprender juntos. También muchas gracias a las que están conectados desde las redes sociales, desde YouTube. Muchas gracias por el espacio, también por invitarme. Y quiero hablarles a todos, a tanto los docentes, gente de la casa, al estudiante que está acá también en la facultad, que está también afuera. Le quiero hablar a todos, en realidad, porque es algo que nos compete, como decía Silvina, a toda la sociedad. Y queremos hacerlo, me toca a mí desde las escuelas primarias y secundarias, dar charlas de educación ambiental. Incentivar a los jóvenes desde todas las edades. Fíjense, ahora me toca en otra etapa de la vida, ya más adulta. Y compartir con ustedes una experiencia nueva para mí, así que voy a pedir esa colaboración con todos para hacerlo más interactiva la charla. ¿Les parece? Bien. Cualquier pregunta, cosa, lo que quieran hacer, siempre están a disposición las manos, levántela, yo les vamos a hacer la interactiva a esto. Primero que nada, mi nombre es Tomás Illa Soto, como dijo Silvina, es experista ambiental, tengo un programa de televisión hace más de tres años. Arrancó por una bronca, por decirlo así, porque realmente me daba algo en el corazón, que había tantos buenos proyectos, había tanta buena gente haciendo cosas por el ambiente, y que no había un medio de comunicación para poder mostrar todo eso que estaba pasando. Entonces, esa inquietud mía fue la que despertó el hacer el programa Saludos al Planeta, como está el logo ahí. Van a poder ver en redes sociales, en YouTube también, en todos los medios, estamos presentes. Y ahora en un formato de charlas educativas, primarias, secundarias, y ahora en este nuevo reto que es con la facultad. Así que muchas gracias por la invitación. Con este, vamos, vamos haciendo el método. Bien. A ver, vamos a ir probando. Este. Este de acá. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Proba? Acá tenés este. Con este también puede ser. Bueno. Quizás, gracias, gracias. ¿Está alto? Ahí. ¿Se puede? Sí. De 10. Bien, yo para despertar este tema, siempre muestro estas imágenes que no son de hace 2, 3 años, no son de hace, no sé, en la década tal, no, esto fue hace unos meses. Esto fue el verano del hemisferio norte. Nosotros en el hemisferio sur tuvimos el día más caluroso del mundo en pleno invierno. Pero claro que en el hemisferio norte estábamos en pleno verano. Esto es India. India registró una temperatura de 60, 65 grados, 55, donde el presidente tuvo que nombrar dos días de paro para toda la ciudad, para todas las provincias, para que se quede en su casa la gente porque estaban muriendo de golpes de calor. Más de mil muertes se han registrado por golpes de calor en India y un montón que obviamente no fueron registradas. Pero fíjense estas imágenes que es la que más conmocionó en ese país, donde la gente está durmiendo debajo de un puente. Porque en sus casas la chapa y, bueno, la arquitectura, la forma en la que están hechas las casas no están preparadas para problemas ambientales. Entonces la gente tiene que dormir afuera en lugares frescos. Y otra de las imágenes, que esto, vuelvo a recordar, esto es hace unos días, se puede decir, no es algo de hace mucho tiempo. Europa. Europa registró 45, 40, 46 grados. En este día más caloroso del mundo, donde fíjense, en la punta es la Torre Eiffel, la gente bañándose en lo que tendría que ser una atracción turística, sacarse una foto, la gente se estaba duchando para poder refrescarse un poco. Eso, les pregunto a ustedes los que están acá y los que están también mirando desde la cámara, ¿esto es normal o no? No, no es normal. Y otra de las cosas que siempre, que muestro este hemisferio norte sufrió en California. Estados Unidos está sufriendo uno de los incendios más grandes, no solamente ahí, en muchas partes del mundo. Pero fíjense, 54 grados se registró y eso provoca un montón de cosas. Provoca incendios forestales que quedan. Personas sin casa, animales sin sus hábitats, personas que tienen que trasladarse o ser refugiados ambientales, que es algo nuevo que se está desarrollando desde la ONU, ser refugiado ambiental, porque realmente no se dan las condiciones en su localidad para poder sostener este tipo de crisis. Y siempre para irnos, bueno, no vamos a hablar de Estados Unidos acá, vamos a hablar de esto. ¿Y Corrientes? Estamos acá, nosotros estamos en plena provincia, y vos decís, bueno, ¿será que le pasa a Australia, se le pasa a Estados Unidos, a India? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le pasa también a Corrientes algo de eso o no? Sí. Le pasa. ¿Y qué le está pasando? ¿O pasó hace unos días y todavía sigue vigente? Algunas imágenes que movieron el mundo. Fíjense, el 10% de la provincia en Llamas, en Liberá, uno de los paraísos internacionales que nosotros tenemos, gracias a Dios, que tenemos que agradecer y mostrarlo al mundo. Estas son imágenes que no queremos mostrar, por supuesto. Pero es una responsabilidad, ¿de quién? ¿De los gobiernos, de las empresas o de todos? De todos. Esto nos compete a todos. Es cierto que un país contamina más que otro, una empresa contamina más que otra, pero la responsabilidad de quién es? De todos. Y el río Paraná, ¿estaba en su caudal normal estos últimos años? No. De 10 metros de altura bajó a 3 metros. Y fue una etapa de muchos diarios en todo el mundo que el río Paraná, uno de los más acaudalados de todo el mundo, descendió su altura, su caudal, más del 70%. Histórico. Hay muchos docentes de acá en la facultad que han hecho estudios que están buenísimos que los puedan ver. Y eso ocasiona un montón de cosas. Fauna, flora que termina perjudicada, familias de yacarés, imágenes que mueven el mundo, carpinchos, quemados, un montón de cosas que no queremos mostrar, pero tienen que verse. Y que eso es responsabilidad nuestra. Bueno, y ni hablar la cantidad de especies sícticas que están sufriendo toda esta situación. Y nosotros siempre hago esta pregunta para poder concientizar cuál es el gran problema. Hay una compañera mía que me acompaña en las charlas, María Julia, que hace esta diferencia entre qué es naturaleza y qué es ambiente. Para el que no lo sabe, naturaleza es todo lo que no toca al hombre. La pureza de la naturaleza es así, lo que no interviene es el ser humano. Y ambiente es donde se encuentra el ser humano interviniendo en todas las cuestiones. ¿Y qué pasa cuando llega el hombre? Este tipo de cosas. Entra el problema de la basura. Y esto es un poco lo que quiero hablar ahora. Esta fue una introducción. Yo creo que ustedes vean este problema como una responsabilidad, falta de gestión, errores de gestión. Y que tenemos que empezar a hacerlo todos desde el lugar que nos toca. No estoy hablando para el rector, no estoy hablando para el directivo, estoy hablando para todos. Fíjense acá. Donde mucha gente ve todo lo malo, está mala gestión y demás. Yo veo, por ejemplo, a simple vista, recursos no aprovechados. ¿Sí? Que por no tener conocimiento, educación ambiental, ojo, ¿a qué quieren hacer un parátil? Gracias a Dios, ustedes están recibiendo esta charla o son quizás unos interesados en el tema ambiental, pero mucha gente no recibió en su primaria, en su secundaria, en su facultad, educación ambiental. Y por eso tenemos un montón de problemas. O sea, no tenemos la formación. ¿A mí qué me pasó? O sea, yo le entiendo a la persona que del otro lado está, che, Tommy, pero yo todo el día estoy peleando con papá, con mi papá, con mi hermano, con mi compañero, mi colega, porque quiero que tire acá las cosas. Yo digo, ¿por qué pasa eso? Porque tiene educación ambiental. Y hay que invitarlo poco a poco a que vea esta información para que vaya entendiendo qué es lo que vemos nosotros. Entonces, es entendible que la gente no vea estas cuestiones como importantes porque no tienen la educación ambiental. ¿Qué pasa acá? Esto es el corriente. Este es el predio de disposición final. Para el que no sabe dónde está encontrado, ruta 5, atrás de la rotonda de la Virgen, siempre vamos para que el chico se sepa dónde está, van a ver que siempre hay humo. Uno se pone en la rotonda de la Virgen, ve hacia la ruta 5 y va a haber siempre humo de un lado. Bueno, llegando a la una brava van a ver del lado derecho que está el predio de disposición final. Yo me fui infragante como periodista a ver qué es lo que pasaba en ese lugar para ver la realidad de la gente que está viviendo alrededor. Y es una asquerosidad cómo la gente come con moscas, cómo la gente respira versura, cómo se enferma mucho más fácil que otras personas, otros vecinos. Y esto es lo que nos viene si seguimos haciendo lo mismo. Ya nos ha pasado. Inclusive con los incendios que hemos tenido hemos respirado muchas veces una cantidad de aire tóxico, ¿no? Pero bueno, para que vean, en corrientes, todos los días, pregunta acá para acá. ¿Cuántos creen ustedes que tenemos por persona de basura al día? ¿Cuántos kilos creen que tenemos por día? Nada es erróneo, así que ustedes díganme qué piensan. ¿Cuántos kilos de basura por persona tenemos por día? 2 kilos, puede ser, ¿sí? ¿Por persona 2 kilos? ¿Seguro? Por ahí, 1 kilo. 1 kilo por persona, aproximadamente, una familia, bueno, dependiendo de la cantidad, se calcula lo que se tira. Pero por persona estamos tirando 400.000 kilos, porque somos 400.000 y estamos tirando a ese precio y posición final 400 toneladas, que están graficadas, o de alguna forma más entendidas, en 400 autos pequeños. Todos los días, ¿eh? Yo siempre nos quiero dejar pasar este dato porque son todos los días. ¿Cómo hacemos para entender eso? Pongo una imagen para que más o menos veamos la comparación. Acá hay más de 400 autos, por supuesto, pero aquí, tranquilamente, acá podemos ver un mes de basura, por ejemplo. Eso es un mes. Imagínense hace cuánto se está tirando. Y es un problema para nosotros el seguir teniendo una mala gestión de residuos. Así que, lo que les invito el día de hoy es poder convertir este problema en una oportunidad. Y, hoy voy a hablar puntualmente de los reciclables, ¿sí? Que acá en la facultad he pasado por los pasillos, he visto la gestión del equipo acá de Silvina y Basura Cero que es excelente. que hay que agradecer y felicitar porque no lo tienen en todos lados y hay personas comprometidas y profesionales encima. O sea, no estamos hablando de gente bien intencionada, son profesionales que tenemos que aprovechar y seguir dando esta información a la gente. Entonces, para hablar de reciclables, algunos de ustedes quizás se preguntarán, no saben, ¿cuáles son los reciclables? Esto está bueno para notar, para ver, porque uno dice, qué bueno, ¿qué puedo reciclar? ¿qué puedo hacer? Plásticos, cartones, papeles, envases de vidrio, inventales, envases de terrabil y textiles. Son los reciclables. Todo lo que está fuera de eso son orgánicos, que también ahora voy a mostrar un ejemplo, o los no reciclables que no sirven para nada. Pero para que ustedes se den una idea, lo que es un tacho, vamos a hacer algo en el vaso, lo que es un tacho de basura, el kilo de basura que tenemos por día, el 40% son reciclables. El 47% son orgánicos y solamente un 13% son los que tendríamos que tirar y desechar como residuos sanitarios, pañales, cigarrillos, un montón de cosas que no se pueden reciclar. Pero fíjense, tendría que quedar solamente esto de basura, cuando todo esto es aprovechable. Entonces, hoy, van a ver algunos tachos de este lado, yo los voy a ver para el público y todos los demás. Este es un tacho, como dijo la profe, el tacho general, que yo lo uso para ver cuánto no sabemos de esto, primero que nada, ya se pueden ver las mosquitas. O sea, cuando uno tira mal la basura, se pone todo junto, empieza a tener estos problemas. Ahora, seamos sinceros de corazón, porque yo acá no vengo a tratar a nadie, pero quiero empezar a enseñar esto. ¿Esto que está acá, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Lo hacemos en casa, así, sin querer queriendo muchas veces? Sí, lo hacemos. ¿Viste? O sea, por las veces no sabemos cómo. Ahí está, le cuesta la traje, está mirando. Este tacho está todo junto, ¿sí? Es un tacho general, como explicaba la docente, pero acá veo residuos no aprovechados y no estoy viendo lo basural, estoy viendo el tacho de la facultad. ¿Sí? Algo mucho más simple. Lo de allá, se ve en lo más chiquito siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar acá? Que hay acá un envoltorio de un arroz, parece que es, o de un correo, que esto es plástico. ¿Qué dónde debería estar? Que acá hay, eso, vuelvo a rescatar, hay escuelas, instituciones, empresas que no tienen tachos separados todavía. Acá las tienen. Entonces, ¿por qué no las usamos? Porque no sabemos, porque no entendemos y un montón de cosas. Entonces, ¿a dónde tendría que ir esto? En el segundo. Claro, reciclables, acá tenemos botellas, ¿sí? Plástico. Entonces, lo tendríamos que tirar limpio y seco, dentro de todo está limpio, listo, esto tendría que ir acá. Pero antes de tirar, ¿cuántos años creen que esto tarda en convertirse en pequeños fragmentos de plástico? Pregunta para todos. 200. ¿200? 300. Un poquito más. Esto es un plástico grueso. De 500 a 1000 años. Puede estar, este plástico, así de lindo como está, de 500 a 1000 años. ¿Dónde? Si lo tiramos todo junto acá. Si tiramos todo junto acá, en el tacho general, no está todo mezclado, tarda de 500 a 1000 años. ¿Qué pasa después? Lo respiramos, hoy se dice que tenemos el tamaño de tarjeta de crédito en el estómago ya por comer, por inhalar. ¿Sí? Esto va a seguir pasando, pero hay que, es información que le estoy invitando a todos ustedes que sigan averiguando. Pero esto, de 500 a 1000 años. Ahora, si nosotros lo tiramos acá, ¿cuánto tiempo máximo cree que puede estar así como está? Y luego se recicla. ¿Hasta que vaya a la fundación o a la cooperativa que nos recicla? ¿Cuándo? Vamos a poner un tiempo, un plazo. Una semana. Una semana, un mes, un año para ser pesimista, ¿viste? Esto puede estar un año y nada más si lo reciclamos. Y es más, les pregunto y acá me gusta contar historias. ¿Le gustan las historias? Sí, bien. Mi papá es una persona que sufrió hace tres años una discapacidad que se llama esclerosis múltiple. Una parte del cerebro de él ya no funciona, las lunas se van muriendo, entonces papá, una pierna ya no anda, te puedo decir, tiene que usar una silla de ruedas. Y después de mucho buscar, él encontró que había todo tipo de precios. Había precios bastante salados, unos más económicos que otros que no le servían tanto. Pero fíjense, ¿quién apareció ahí? Una cooperativa, un grupo de personas, una pequeña empresa que hizo algo muy, muy inteligente para muchas personas que necesitan eso. ¿De qué creen que está hecha la silla de ruedas de papá? Aluminio. Aluminio. ¿De dónde salió el aluminio? De las latas. Es más, no de las latas específicamente, de las chapitas de las latas. La chapita y la lata no saben cuánto vale. Es mucho mejor material que la lata en sí. La chapita de la lata, de una, todo eso junto y reciclado, obviamente en el tacho correspondiente, puede generar sillas de ruedas para las personas que es la que tiene el papá hoy en día. gracias a una cooperativa. Personas que están usando este recurso. ¿Y de qué están hechas las propiedades? Reutilizadas de una bici. ¿Vieron cómo podemos hacer sin nada de dinero o una poca inversión o más gestión para hacer un montón de cosas? Entonces, esto, esto es un problema. Esto es un problema porque acá hay, yo, o sea, con esta información veo hoy familias recuperadoras que están trabajando en las cooperativas que pueden comer. Yo lo veo así y lo digo así. Porque nosotros cuando reciclamos no es que estamos quedando en el planeta nomás. Es cierto, estamos haciendo una buena acción para el planeta, estamos dando de comer a una familia. Cuando separamos bien, lo dejamos limpio y seco, estamos ayudando a un montón de personas para que no tengan, y fíjense que veo bolsas, latas veo allá al fondo. Entonces, hierba, que todo eso cuando se mezcla por supuesto que se vuelve basura. No puede ser reciclado. Siempre hay que tener la idea de ser limpio y seco y aplastado para ahorrar un poquito más de espacio. Pero bien, quiero que se lleven este lema para empezar a practicarlo en casa y promoverlo en todas las, en la casa. O sea, esta charla no la vamos a dar a toda la familia, pero esta frase sí. Esta frase quiero que todo se lo llegue y quiero que me ayude repitiendo, entonces se queda ahí grabado también. Quiero que repitamos todos juntos esto para que empecemos a la memoria a hacerla trabajar. ¿Bien? Repitemos todos juntos. Todo mezclado es basura. Todo separado es residuo. Todos los residuos son recursos. Vamos de nuevo. Todo mezclado es basura. Todo separado es residuo. Todos los residuos son recursos. es así de simple. Pero si quieren pasarnos más fácil, todo junto acá, para el que tiene en casa, todo junto acá es basura. No sirve. Son recursos no aprovechados. En cambio, también quiero mostrar este. Este es el especial, que es el proyecto de Silvina. Y acá tienen el privilegio de poder compostar la hierba. ¿Sí? Que quieras o no, los residuos orgánicos son el 47% de los residuos que tiramos. Y la hierba al argentino o al correntino ni hablar. O sea, tiramos hierba aparece el 100% tiramos a veces. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que tienen todo acá. Que la facultad tiene todo. Y los profesionales que están ayudando. Los tachos, tan impecables, no tenés que armar uno, tenés acá. Entonces, la invitación es esa. Que puedas ver acá la diferencia. Del lado izquierdo tiene el predio de disposición final. Donde todo va en el camión de la noche. Todos los días, a las 8, 9, 7 de la noche pasa el camión verde a llevar todo el predio de disposición final. Al que tarde más de 500, 1000, 5000 años, yo he ido y son pozo, basura, tierra. Oso, basura, tierra, oso, basura, tierra. Y hay lugares que tienen esta altura, inclusive. Años, hectáreas. Fíjense en el Google Maps después. ¿Cuánto abarca ese lugar? Ya no tiene más espacios, no da más. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Solamente en casa, si queremos hacer algo más simple, en casa es una bolsita aparte. Yo empecé así. Yo vi todo lo que estaba pasando, me sentí una bronca, le vuelvo a decir. Y digo, no, pregunto a ustedes y le digo a la gente también, ¿es difícil esto o es fácil? Es fácil. ¿Quieren ser parte del problema o parte de la solución? De la solución. De la solución, me imagino. Porque no quiero indagar en investigaciones científicas el tiempo que nos queda como sociedad antes de un cambio que sigue en el siglo. No quiero indagar en ese tema. Pero es muy fácil. Lo dijeron ustedes. Y aparte, esto lo podemos hacer en cualquier lado, es una bolsita. Es una bolsita o una caja de cartón de madera agregándola al lado del tacho. Y después va a aparecer tu pareja, tu puñado o quien sea con el que vivas. No, pero tirá eso que yo no doy una pagada, eso no sirve. Sí, te va a pasar, me pasó, a todo el mundo me pasó. Es algo nuevo. Les vuelvo a repetir, nuestros papás, hermanos, tíos, nosotros no hemos recibido educación ambiental en la primaria y en la segunda ni en la facultad. Esto es todo de nuestra voluntad. Así que, primero que nada, les felicito a ustedes por apretar la atención, por hacer lo que hacen porque están acá, porque les interesa, porque quieren aprender algo nuevo. Pero el compromiso que yo les dejo a ustedes es que empecemos a enseñar esto. Nada más. Que enseñemos que eso está mal, que todo junto es basura y que separado es un recurso. Que puedo hacer una silla de ruedas para mi papá, una casa para la persona que hoy en día se puede hacer más la plástica para hacer casas, compost para las plantas y un montón de cosas más que podemos ayudar no solamente al planeta sino a la gente. Y quiero ir a eso. Podemos ayudar a la gente, un montón de familias con esto y es real. Así que esto es todo lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias por la atención. se abre ahora un espacio de preguntas si alguno tiene preguntas para Tomás lo vamos a retener un ratito para que para que nos conteste a ver lo que quieran lo que quieran trabajándose a chicos es un tema eso como hacer para lograr que sigan yo tengo yo tengo una pregunta dale si alguien tiene otra se trabajó un tiempo en un nuevo proyecto de atención con la alimentación saludable después fue y la vida saludable y ahí apareció esto de reciclado con ingenieros agrónomos con compo etcétera bueno la cuestión no es mi historia es que trabajamos con adultos resultados bajísimos trabajamos con una escuela de secundaria dos escuelas de prior bajos resultados al punto que yo estaba dando acá clases y apareció un alumno en el patio en un karting salgo y le digo ¿qué está haciendo? probando el karting bueno en alto karting pues yo estoy dando clases estoy hablando no, pero no me interesa o sea después trabajamos con primaria resultados muy altos trabajamos con niños discapacitados resultados altísimos entonces quiero sumar a todo lo que realmente impactante la exposición no tiene más que 10 10 10 empecemos por los chicos mi experiencia esto más que una pregunta que es la fuerza pero si estoy equivocado me corregí no empieces por el adulto porque te frustras empieza por tu sobrino tu hijo tu vecinito tu nieto yo tengo dos nietos en mi casa reciclo la basura tengo plantas preparo mi compost tengo la basura pongo la voy esperando pero lo que me interesa es que mis dos nietos me vean ¿se entiende? o sea buscarle la vuelta yo estaba yo estaba preparando una salada de fruta porque venía a mis nietos y yo no la preparo con ellos y van viendo que hago con esa casa excepto la de manzana y pera que son para la tortuga esa es la parte entonces la de 5 años la encargada de reciclar de otra manera y la caquita la tortuga va al poco también hay dos frases que bueno es con los chicos pero ahí te agrego algo porque gracias a que uno empieza yo creo que hay dos frases que me gustan mucho que el movimiento genera movimiento y que el ejemplo arrastra y que cuando uno empieza en casa sea lo que sea lo que te digan vos si lo empezás a hacer te digan que sí o te digan que no hoy en día mi abuela mi mamá mi papá mis tíos todos se negaban hoy me juntan la lata hoy juntan el plástico hoy se paran porque ya tanto los quinotos puse ahí que bueno llegó un punto que uno empieza a arrastrar yo hoy en día no hay reunión de familia de amigos que no lleve la botella la lata y le muestres la cara que eso sirve y con todo el orgullo del mundo porque yo tengo educación ambiental ustedes la tienen y la pueden hacer tranquilamente esta chava ya les dejo una herramienta tremenda entonces es eso el ejemplo arrastra ustedes lo que hagan suman un montón mínimo pasito a pasito suman y los chicos sí cierto que son más elásticos para aprender y sumar conocimientos nuevos pero luego se encuentran con una realidad de adultos adolescentes que no les interesa y ya la motivación se baja entonces hay que encarar a todas las áreas adultos adolescentes que sumen de alguna parte aunque sea lo que se hace muy comúnmente es entregar premios o canjes el compost o entregar la hierba y se te da un compost chiquito o reciclo una cantidad de cosas me dan algo así empezamos a veces con ese estímulo recompensa pero para después terminar con una con un hábito ¿no? que es eso un hábito es una cultura que tenemos que empezar a agregar otra pregunta y cuestionaria siempre que tenga para aportar y gracias por compartir y estar acá gracias buenos días gracias por estar por venir por mostrar el interés me importa escuchar y aprender de estos temas ¿no es cierto? y por supuesto los organizadores bueno con Silvina estamos con este proyecto hacia basura cero para sanar el macroambiente y le agregamos ella me propuso lo que es alimentación saludable que voy a decir no tiene nada que ver con basura y bueno si estamos trabajando que la basura cero es uno la alimentación es otro la actividad física es otro no contaminar estilo de vida saludable es a lo que tenemos que llegar la meta es muy grande es que en todas las universidades se enseña estilo de vida saludable porque como dice Galeano las utopías están para mostrar hacia donde tienes que ir así que por ese lado estamos acá entonces ¿para qué llevar una alimentación saludable? y podemos decir para proteger nuestro corazón porque si comes muchas grasas saturadas vas tapando tus arterias eso creo que más o menos todos ya lo entendieron más allá más allá de que después elegís pero una cosa es aceptarlo como verdad después queda la actitud no importa me como estos tres choricitos con grasa porque me hace feliz chao bueno no importa para cuidar mis riñones ustedes saben que la sal sería el enemigo número uno porque porque la hipertensión por más de cinco años termina dañando en forma irreversible el riñón quiere decir vas a tener sobrevida si cuántos 10, 15, 20 años va a ser buena cada vez peor cada vez peor pero no hace falta vivir en Argentina cada vez peor va a ser porque vos elegís comer con mucha sal bueno o sea y para crecer sanos fuertes y ser felices ¿no es cierto? sin daño en el cerebro músculos huesos etc ahí no pasó Silvina con el mouse en el siguiente con el mouse ¿no pasa? no ¿viste? no pasa cerrarlo de ahorita bueno ahí pasó bueno entonces hay muchas guías para alimentación saludable yo siempre recomiendo vos querés empezar a leer algo confiable andate al Ministerio de Salud de Nación fíjate o guías alimentarias para la población argentina es una guía muy buena tiene varios años pero es excelente ¿y cuál es la gracia? vos lees los autores y son 25 30 que hace 20 años estudian del tema entonces no es el experto que te habla en TikTok o en Instagram ¿está? para eso está bueno pero para informarte confiable andate a una guía que lealtaron 25 personas que saben de esto 10,000 veces más que todos los expertos que están entonces hay que decir que hay muchas maneras de alimentarse saludablemente pero le agregamos que no es solo como frutas verduras agua poca sal poca grasa sino que además de ser una es completa y variada vamos a ver el lobo alimentario pero además una forma de sentirse parte de un grupo es decir no es lo mismo comer solo que comer acompañados absolutamente distinto para nuestra salud física no para nuestra salud mental emotiva ¿está? nadie se siente feliz y bien comiendo solo vos querés somos seres sociales así que eso no no se puede negar acorda nuestra edad y actividad física esto es importante cuando vemos cuántas calorías 2000 calorías no señor cuánto decime que actividad física y yo hago trabajo de oficina y después llevan a casa veo ah bueno vos con 1500 calorías por día estás re bien o tal vez menos y si tenés más edad menos y vos este es un chico un chico de 7 años 6 no sé si ustedes tienen yo tengo una nieta de 6 no puede estar quieta más de 3 segundos nunca llega a 5 segundos quieta necesita 4000 calorías y sigue siendo delgada ¿entendés? bueno y tiene que ser una situación placentera y de esto depende depende nuestra actitud a ver si quiero quiero ser claro con esto no depende de nuestro gobernante comer bien comer sano que sea placentero depende de nosotros vos elegís si vas a desayunar 3 minutos en 5 porque tengo un día rápido y esto y el otro o me voy a levantar 20 minutos antes y me voy a tomar 20 minutos para desayunar no voy a poner los noticieros por favor no seamos tan auto no sé no por favor está hoy no pongan noticieros nunca al almorzar al desayunar ni al cenar eso también es alimentación saludable ¿eh? y no es todo un tema la alimentación segura o por supuesto que en esta charla bueno entonces nuestros hábitos alimentarios ¿qué comemos? tipo cantidad en cada edad ¿no es cierto? entonces ¿dónde comemos? ¿dónde desayunamos? ¿desayunamos en la oficina o en la casa? en la casa ¿solo cada uno en su horario? ¿o hacemos el esfuerzo? si somos 3, 4, 5 en la familia vamos juntando a desayunar o nos juntamos en el almuerzo o nos juntaremos en la cena también uno puede elegir el dónde y el cómo ¿no es? y cuándo comemos con quiénes y cómo comemos ¿comemos como esta persona? ¿eh? mientras se está vistiendo está mirando en su nobu está mirando qué es lo que está haciendo no es consciente de lo que está tomando no es consciente de lo que está tomando no estoy seguro miren cualquier persona que está comiendo así termina de comer le pregunta ¿qué comiste? un sándwich ¿qué tenía el sándwich? no te va a poder describir qué componentes tenía lo que comió o sea es patológico es patológico ningún animal si pudiera hablar estaría en esta situación de no poder describir lo que tenía de comer o elegir comer así jugando cuidado que acá el que te enseña es el niño ahora les cuento una anécdota estaba el jueves cuando comencé con mi nieta ese año que comió manzalas de fruta y yo voy a hacer el ejercicio que intenté hacer en la escuela primaria y tuve muchos problemas voy a probar preparando manzalas de fruta durano, frutilla manzana, naranja cinco frutas de la común poquito listo toma tu pote cuando va a comer no momento para antes de comer abuelo pero vamos a hacer un juego ya cambió porque a veces la palabra juego ya está cerra los ojos yo te cargo tres frutas cerra los ojos tenés que adivinar cuáles son frutilla durano manzana muy bien ahora vos me cargas a mí de mi pote bueno a veces yo adivinaba a veces me perdía que se yo porque viste le gusta ganar y entonces sigue jugando ya está le estás enseñando que comer y disfrutar no ella disfruta y juega lo que le estoy enseñando es diferenciar lo que está comiendo en la semana siguiente ella le estaba enseñando al hermano de doce no como es el juego ya está ¿entendés? se sembró se sembró entonces otra vez lo mismo así tienen que comer tienen que comer jugando no es comer por favor aprendamos un poquito la habilidad de comunicación a los hijos vos tenés que comer sano fruta y verdura porque es saludable no no es así es vení vamos a jugar vamos a hacer la ensalada y vamos a jugar con los componentes de la ensalada y vamos a comer juntos y vamos a mezclar y vamos a preparar otra que el chico es el experto en disfrutar hay algo que nosotros no enseñamos en la educación que son las sensibilidades es un tema muy largo muy grande siempre enseñamos conocimiento destreza habilidades y estamos llegando a hablar de actitudes no evaluamos nada todavía estamos pero sensibilidades no aparecen ni en nuestro inconsciente todavía pues los niños son expertos en sensibilidades ni va caminando ahora acá y va disfrutando de las mariposas de las plantas de las flores siente el perfume de las hojas todo con un palito juega así ¿verdad? ¿está? de ellos tenemos que aprender a disfrutar de la comida en la anterior en esta ¿por qué no me termina de pasar? ¿eh? 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 la señora que me dijo esto no sé si lo cierro y lo vuelvo a abrir pero vale pero no ahí está entonces fíjense ¿cómo está este padre con su hijo ¿cómo están desayunando? separados ¿se están comunicando? ¿se ven? ¿hablan? ¿se escuchan? ¿qué ejemplo le está dando el padre al chico? pésimo pésimo el momento el momento el momento desayuno es un momento donde vos estás ingullendo algo mientras estás concentrado mirando tu tabla el diario la radio el celular lo que sea ¿eh? y estos dos adultos mayores ¿qué tal le están comiendo acá? tranquilos relajados disfrutando felices ¿eh? y capaz tienen unos tomatitos una verdura bueno qué sé yo un vasito de vino y este otro bueno suficiente la imagen ¿no es cierto? lo importante acá es cómo estamos brindando el ejemplo a los niños porque ellos son los que tienen la capacidad de incorporar hábitos saludables nosotros los adultos tenemos dos trabajos tenemos que desaprender y eso está descrito en neurobiología está descrito perder hábitos cuesta muchísimo más que incorporar los nuevos entonces nadie nace con hábitos alimentarios se adquieren por factores culturales y están afectados y están afectados por la realidad socioeconómica de cada familia y el contexto social y educativo veamos con este ejemplo la frase fíjense esto es lo que vos podés encontrar en internet como un desayuno saludable ¿eh? que tenga lácteos que tenga proteínas que tenga vitaminas y minerales con frutas que tenga algo de cereales integrales y que tenga grasas saludables que serían grasas no saturadas básicamente ácidos grasos esenciales ¿eh? que son acá hay castañas almendras nueces qué sé yo bueno pero la nuece la última vez que he visto estaba 8500 pesos al kilo ¿eh? almendras castañas 3000 4000 pesos o sea que vos con 20.000 pesos te hacés un paquete está fácil ¿viste? bueno está bien listo algunos podrán casi qué sé yo el 2% de la población hoy ¿eh? hacer un desayuno así tan completo pero muchos tienen que rascar algo de lo que encontraron o algún paquetito o pan o lo que sea lo mínimo lo básico o sea hay una realidad socioeconómica alimentaria y cultural enorme muy compleja digamos ahora ¿qué beneficio tienen? en los niños es fundamental para un buen crecimiento óseo muscular para no tener dentaduras con problemas a futuro etcétera pero los 3 primeros años de vida es esencial para el desarrollo neurológico ¿está? eso está absolutamente demostrado y hay 10 cosas imprescindibles para crecer sano y feliz por ejemplo educa aprende educa aprende hay páginas de internet donde vos podés intuirte mucho más sobre el tema de la importancia en las embarazadas hoy sabemos que es fundamental la nutrición para el desarrollo fetal pero no es hoy hace 50 80 años se sabía nada más que ahora está en acceso a la información pública otra vez podés mirar por internet mira todo lo que quieras mira video pero la referencia va a ser una referencia del ministerio de salud de nación alguna guía de cuidados para la embarazada ¿se entiende? después promueve un buen crecimiento y salud por supuesto en la niñez en la adolescencia en el embarazo fundamentales previene por ejemplo anemias carenciales afecciones óseas malformaciones por falta de calcio fósforo o mal desarrollo muscular por falta de proteínas hay enfermedades como las cardiovasculares que es el deterioro cardíaco y del vaso del sistema arterial enfermedad renal crónica etc no es solo esta parte digamos es mucho más todo lo que tiene que ver con el beneficio de alimentación saludable entonces estas guías argentinas te dan el óvalo alimentario donde empezás con la ingesta de agua en cantidad es suficiente muy poco de azúcares después aceites y grasas grasas saturadas grasas de origen vegetal cualquier aceite vegetal no hace falta que sea el de oliva extra virgen cualquier aceite dejaría aparte todo lo que son grasas de origen animal acá y después carnes siendo las mejores las carnes más blancas más magras carne de aves pescados los lácteos quesos frutas y verduras y esto está en mayor cantidad lo que aporta ácidos grasos esenciales sobre todo lo que es arroz panes fideos etc aportan calorías no es cierto pero como les dije en el ejemplo a los 7 años tenés que comer un montón de esto y lo quemás todo en el día ahora si vos tenés 58 años y sos oficinista más vale que reduzca esto si no te va a crecer el acúmulo de residuos no reciclados digamos bueno entonces alimentación saludable sería nutricionalmente suficiente completa según edad y actividad física siempre tenés en cuenta esto y acá le falta según situación fisiológica como el embarazo variada en tipos de alimentos equilibrar en la producción en la proporción y para eso viene esta siguiente donde hay gráficas como estas que son más sencillas tu plato de almuerzo y tu plato de cena tiene que tener tres partes una parte que es verduras y frutas que vendrán con el postre otra parte con algo de proteínas que puede ser de origen animal de carne de animales o de pescado huevos etc y después leguminosas frutas secas legumbres esto también tiene las arvejas los porotos el poroto negro el poroto blanco tienen un menor costo no hace falta almendras castañas y nueces que están en la nube si vas a comprar la arveja que sea la de paquete en seco y no la enlatada y si es la de paquete en seco que sea la entera y no la partida cada una de esas tiene su no podemos extendernos digamos pero cuando elegís elegís esa mejor te sale mucho más barato porque vos con un kilo de esos porotos negros te preparas para cantidades enormes que salen cuatro kilos después con la hidratación bueno y acá dice suficiente la parte de cereales porque tiene que ver con el gasto calor pero más o menos un tercio acá un tercio de este lado la parte proteica la parte fruta y verdura ¿por qué? por vitaminas y minerales y dentro de las verduras las mejores son las que no pasaron por cocción y si tienen que pasar por cocción pues sí sí pero la selva cruda me parece medio incomible al vapor la zanahoria sí pero es muy durita pero bueno al vapor entonces se conserva gran parte de su contenido de vitaminas el mineral no hay problema potasio fosforo magnesio van a estar siempre pero cocción por vapor bueno además de este trato alimentario le incorporamos siempre que no falte la ingesta de agua muy poca sal y adecuada actividad física eso ya pensando en un estilo de vida saludable entonces esto es lo otro la pirámide alimentaria muestra otra vez lo mismo la base de calorías la parte de frutas verduras la parte proteica esta otra y te dice consumo opcional ocasional y moderado lo que son bebidas con alcohol por ejemplo y muy chiquitito lo de postres helados facturas golosinas en general y este está puesto porque quiero hacer un comentario fundamental sobre todo en los adultos en los adultos y en los adolescentes en los niños es otro tema porque ellos siempre quieren la golosina entonces el tema es que no tiene que ser algo prohibido querés te conés lo que tenés que enseñar desde chico y al adulto le va a costar mucho es que si a vos te encanta el alfajor triple que tiene mucho chocolate mucho dulce de leche comételo listo ahora cuando te vas al supermercado no te compres la cajita de 6 para vos la cajita de 6 para tu hijo la cajita de 6 para mi hermana no compras un alfajor ¿está? y ese día de la semana que vas a comer alfajor no hagas otra cosa más que comer el alfajor disfrutalo voy al alfajor solo ¿por qué? porque te tiene que durar por una semana el recuerdo ¿verdad? bueno el agua esto es muy impactante Argentina tiene un estudio que se llama Hidratar de 2012 hace 11 años es fuertísimo en ese momento teníamos un 50% de bebidas con sabor e infusiones azucaradas consumo de población argentina un 30% bebidas con sabor e infusiones sin azúcar y 21% de agua no creo que estemos mucho mejor porque lamentablemente esto es cultural vos te vas yo vivo en resistencia les puedo decir se los juro por mis hijos mis nietos no hay un lugar conseguir de bares y restaurantes yo digo tenés bebidas graciosas o azucaradas saborizadas que se yo sin azúcar si ¿cuál? poca cera y ¿cuál más? nada más no tienen otra es para acá en la facultad me pasó ¿entendés? traes una bebida saborizada si que se ya bueno traje y no no traje más ¿por qué? porque nadie me pide bueno entonces está complicado el tema pues ¿qué tenés que hacer? no no me des ninguna de esas traeme agua cuando empiezas a ver que somos muchos los que le pedimos agua si no tenés otra sin azúcar ahí recién me va a empezar a traer ¿está? pero si nosotros dejamos la pelota del otro lado siempre este cambio no aparece es nosotros como consumidores le tenemos que decir no no me des ninguna de esas traeme agua bueno ya vamos terminando bueno esto es otra manera que les quiero mostrar nomás cuando vos querés ver qué tipo de vitaminas tienes podés buscar te haces tu propia tablita te pones te imprimís a ver ricas en vitamina A son estas que están acá las que tienen mucho color amarillo naranja rojo etc otras son ricas en vitamina E que se yo morrón espinaca aceite manía almendra nueces pata quina mora pero de ahí viene tu gestión ¿qué voy a comprar? lo que quiera no lo que pueda económicamente y de lo que pueda lo que me guste entonces voy a decir a ver los borrones me voy y está 1200 el kilo 1500 no te compro listo es picangada no no te compro bueno me quedo con el aceite nomás esta semana porque o el manía ah bueno el manía está accesible el manito sin sal no es cierto el tostado con rojo la almendra 4500 kilos no es el 9000 que se te pudra nos vemos lo pensás no sé bueno y así con cada uno ¿está? y ya les dije otro lo de la cocción la vitamina A es más sensible la E también lo que sea sin cocción mantiene el porcentaje de vitaminas bueno lo mismo pasa con las del complejo B y la vitamina C a ver si ustedes quieren mucha fuente de vitamina C hoy acá en corriente ¿qué vas a ir a la verdurería a comprar? de lo que ven acá el morrón que está a 1400 kilos la naranja ¿está? es la que tenía acá en las manos listo naranja ¿cuántas naranjas podrían necesitar para cubrir los 70 miligramos a día de vitamina C una una es suficiente si te gusta comer 6 no te está por pasar nada no te produce nada no hay contraindicaciones contra la ingesta masiva de naranja una el kiwi ¿cuánto está el kilo de kiwi? 3.000 4.000 de eso chao cuando me vaya a Chile me voy a dar una panzada de kiwi ¿estamos? o sea saber elegir y el tomate el tomate bien visto ahora está barato el tomate bajó estuvo en 1.200 no compres no compres nosotros tenemos el poder cuando está a 500 ahora dame 2 kilos por 800 ya está el tomate pasa por la cocción no le quedó nada de vitamina o sea que si vos te comes en la pizza si yo ya comé mi dosis de vitamina C porque le puse rodajas de tomate a la pizza pero le hiciste algo de horno así buenísimo es riquísimo ponele orégano provenzal comé disfrutala tu vitamina C de hoy fue cero ¿se entiende? hay una cuestión de información también y se transmite a los hijos solamente el hábito de comer jugando de adolescente para abajo vos no le transmitís lo que yo le digo por favor sin cocción no la más barata no mirá que se pierde los 70 todo esto que yo les digo en determinado contexto ¿se entiende? con los chicos no porque lo aburrís y sin más en esa parte la gana ellos son los que saben se comen disfrutando y disfruto comer sano bueno esto está excelente es un estudio dentro de UNICEF hay una fundación interamericana al corazón y en Argentina cuáles son las comidas que se están ofreciendo en nuestro mercado de alimentos supermercados kioscos etcétera comidas rápidas como en los shopping vos te vas no es cierto esto yo dejé llevar a mis nietos acá y ellos se enojaron conmigo y cuál es el problema se enojó se enojó vamos a hacer otra cosa vamos a pasear vamos a jugar vamos a andar en bote vamos a la heladería vamos a estar a comer porquería conmigo no que te lleve otro extremadamente rico en grasas dentro de los top top de pésimo está esto no puede ser no es de una vez no está afuera ¿está? bueno después chocolates el chocolate bueno vamos más rápido todo esto tiene muchas grasas muchos azúcares ¿eh? y encima en Argentina libre mercado no hace falta que venga mi ley libre mercado acá está permitido a pesar de que ya está la ley de alimentación saludable que trató no se puede decir pero lamentablemente no se aplica ¿eh? que no te pueden poner la foto del Barça con Messi comiendo algo de esto de acá no puede estar permitido que hagan uso de manipular la elección del niño poniéndolo a Messi comiendo porquería el Estado está ausente ¿está? todas las porquerías todos los ídolos del momento vendiéndote conclusión que tenemos tenemos al 2012 tenemos 28% de niños con obesidad y 18% con sobrepeso esto creció les cuento que está bastante más alto bueno ahí vamos terminando en los comedores o escolares comunitarios hay una oportunidad enorme de enseñar a comer sano solamente necesitamos que el Estado ponga buen dinero pero bueno el suficiente para que la comida sea con proteínas con minerales con vitaminas con frutas con verduras que vos le pongas el plato con tres partes y que los chicos disfruten y coman y le das agua y chau o sea es posible y se le puede enseñar el lavado de manos de frutas y verduras etc a comer sentado en compañía sin apuro es mucho lo que se puede hacer de nuestra parte lo podemos hacer en el hogar en las escuelas necesitamos que el Estado ponga ah y que el kiosco saludable famoso sea solo el saludable porque eso le pasó a Estados Unidos cuando estaba Obama con la esposa con todo el poder perdió contra las compañías le pusieron toda la menta y comía saludable pero al lado le ponían toda la porquería ¿qué hizo el chico americano? miraba todo esto ponía cara de asco y venía a comer cara siguieron con aumento de obesidad y una o sea el kiosco saludable es no tengo otra cosa bueno una mala alimentación te puede llevar a desnutrición te puede llevar a obesidad te lleva a alteraciones cognitivas riesgo de diabetes cardiovascular diarrea malabsorción entorno familiar insalubles falta perdón enfermedad respiratoria reemplazo de crecimiento todo lo que está en azul son consecuencias y lo que está abajo son causas falta de políticas públicas factores socioeconómicos malnutrición materna inseguridad alimentaria falta de servicios de salud entorno familiar insalubre de todo esto nosotros ¿qué podemos hacer en mi casa? empezar por comer bien dar el ejemplo y con todos los niños que yo tenga al alcance uno puede decir yo no puedo hacer esta parte decir lo poquito que haces es dar el ejemplo bueno Fundación Conin ¿por qué está acá? ¿alguien sabe qué es Fundación Conin que hace? ¿no? ese no quiere decir que nosotros acá de bioquímicos estamos pintados yo tengo 38 años acá en la facultad y que la gente no sepa quiere decir que nosotros estamos pintados acá ¿cómo puede ser que no sepan? esta es la Fundación Argentina de Abel Albino que nace en Mendoza hace más de 20 años que tiene sucursales en todo el país tiene una barranquera trabaja con los niños los tres primeros años del día cuya meta es asegurar que no le falte comida para que su cerebro no sea dañado ¿me entendió? fíjate lo que hace así que si le gustó esto otra manera ¿qué más puedo hacer? entra a Fundación Conin pone Barranquera o si no me han mandado un whatsapp con Silvina yo te mando mirá conectate con esto podés hacer un crédito automático dos mil pesitos por mes a la Fundación Conin de Barranquera usted puede ir allá mirá primero trabaja con las madres capacita plata muy bien gastada digamos bueno muchas gracias por su atención eso es todo ¿tienen preguntas? a ver impactante ¿no? impactante lo más importante es que tenemos mucho por hacer ¿cómo? el chocolate por arriba del 70% cacao digamos yo lo consumo todos los días ya la volví a la gente perfecto tiene muchísimo en el pecho con los ácidos nasos con los ácidos oxidantes y me encanta o sea que dentro de la tosa protectora voy a decir la que te he hecho ¿entendés? la si te la compras la de un kilo en el pecho en el pecho o caído ya aparece el cinturón acá ¿está? una barra una barra por día el de ese es negro ese es que lo ponían los dioses acá los incas los aztecas los egipcios en la cultura milenaria no era el tonto el de energizante por lo que quiera tiene mi beneficio se está molando de eso para la cámara todos los otros son impresentables y Albert contanos de las etiquetas estas etiquetas sirven ah mientras yo preparado me ayudas con esto ah si tenemos algo para es un experimento rápido ahí vayan mirando mientras ustedes miran ¿quiere explicarles? tengo que hacer algo ah bueno vayan mirando ¿alcanzan a ver ahí? sí ahí está ¿se lee lo que dice acá? la voy a leyendo entonces ¿la cucharita conseguiste? no no conseguí perdón ¿por qué? ah acá fíjate ah porque vamos a hacer un pequeño experimento rápido para ver justamente esto que está acá fíjense que es una esta tiene 600 mililitros ¿no? 500 tiene en una de 600 esto te dice que tiene 20 gramos cada vaso de 200 mililitros 20 gramos entonces en 600 tenés 20 por 3 tenés 60 gramos de azúcar 60 gramos de azúcar si cada cucharadita tiene 5 gramos necesitamos 12 cucharadas ¿ya? o sea que si yo me tomo esto esto es cargo dos vasitos me tomo y ahora más tarde me tomo otra más cada botellita estas son 60 gramos ¿dónde van esos 60 gramos? al cinturón ecológico acá van una cucharita una copeta más terco una cucharita no, no importa ¿no sirve? no vos sabés que dejé en casa a ver si voy a estar una cucharita y trae bueno ah gracias usted se quedaste para para ir tirando no, es muy tímida bueno, venía acá termina lo que vamos a hacer es vamos a medir esto para mostrarles cuando ustedes quieren mostrarle a un adolescente que no puede dejar de consumir esto vos vas a controlar acá vas leyendo lo que va ponemos un cero yo empiezo a cargar cuatro seis va aumentando el peso avisamos cuando lleva 60 ya está por llegar 56 ahí está 59 ahí está 60 60 grados ¿van viendo la pila? la cantidad de azúcar para que lo vean mejor pasamos al vaso esto es de azúcar mire mostrarle la cámara 60 60 gramos de azúcar ahí estamos en 60 7 8 9 10 hasta cuánto? hasta 120 120 ya llegamos ahí 120 listo 12 ahí perfecto 120 ¿estamos? o sea que dos botellitas esto yo veo adolescentes que se toman más de dos o se compran la coca grande ¿no es cierto? o se compran la de un litro y medio de litro la de la mosfermez todo eso de azúcar más de alcohol eso va directo a fabricación de grasa si uno la quemas en las horas siguientes se quedó como grasa o sea el problema de la obesidad en general en la población un niño preadolescente adolescente adulto etc es multifactorial pero este es fácil no digo que sea la principal causa porque es multifactorial para uno si es la principal porque yo sin coca no vivo bueno este es un problema hasta que no te cambie la coca cero ahora lo último no es la coca sola fíjense que hay distintas hay otras con azúcar un cubito de urano eso que voy mamá comprame comprame porque te lo ponen al lado de la caja los hijos de mil y listo listo como que es sano por ahí como que es sano el urano y esto y lo otro si tiene 8 cucharadas esto tenía 12 las de 6 gramos las de 5 gramos bueno un poco me voy a tener un montón o si no otras tienen la saborizada en general tienen 18 que se yo tiene unos 8 cucharadas de azúcar todas son la misma portería ¿está? y lo último es que cuidado con el mensaje de los expertos que dicen que con el doctorante también son las minas lo que hay en internet es que no con cero toda esa también te baja a información seria y la información seria que te dice en mi marcador bueno con esto terminamos si ya estamos tengo tengo el martes del sin el reloj bueno bueno resulta que tiene más acá venía el reto para que se vea la cama acá un edulcorante usted dice que tiene una bebida una coca cero esa con el edulcorante así tiene ponerle vamos a hacer más o menos 5 miligramos cada 100 mililitros vamos a poner coca cero más o menos hay toda una tablita varían entre 2,5 5,6,8,10 pero en promedio 5 miligramos de los edulcorantes que teóricamente son cancerígenos toda la historia bueno si vos te tomas un litro por día ¿cuántos miligramos me como? 10 veces más damos 50 miligramos ¿cuánto es la dosis que le dan a la rata para que haga cáncer? por kilo de peso equivale a 500 800 1000 miligramos por día ¿se entiende? la dosis que te va a producir daño es mucho mayor ¿está? de edulcorante perdón me confundí de edulcorante son cifras más pequeñas esto que yo les mostré es el contenido de sodio porque a la medida con el edulcorante le castigan por dos cosas por el contenido de edulcorante que ya le digo a la dosis baja para si te tomas 5 litros de coca todos los días y no sepa que hay otro problema ya a ver no tener la cabeza ¿está? vamos a un litro por día ¿está? o dos tres sobrecitos que vos ponés los diabéticos no se van a morir de cáncer y lo otro el sodio que sí que la hipertensión no que es mucho mucho exceso de sodio no tienen exceso 5 miligramos son 50 ¿cuánto es la recomendación de una dieta pobre en sodio? ¿saben ustedes? no es 1.500 miligramos por día esto es una ingesta de sodio saludable ¿cuánto es el promedio en la Argentina? 4.000 miligramos por día por eso tenemos un festival de hipertensos porque estamos en 4 gramos por día ¿se entiende? ¿se entendió bien? eso es todo tener cuidado con todo el tema del etiquetado la dosis la ley de todo el mundo pero cuidado con los mensajes así sueltos en internet eso es más yo te quería consultar sobre una pregunta muy puntual pero sí si podés dar alguna información las frutas que no sé yo siento que hay que cambiar un poco en el último tiempo por ejemplo las manzanas viste que antes tenía una manzana que en un día ya se podría ahora hay veces que cortamos la manzana dura hasta semana adentro para ver si igual o las frutas tragélicas o sea la naranja la fruta que ya no tiene el mismo sabor que antes o no sé cómo plantear digamos o más más mucho por ahí las cácaras de los tomates son re duras hay una diferencia en las manzanas las pelas también yo particularmente siento diferencia en las frutas de ánimos o por ahí las que uno mismo siembra y cosecha digamos y con las que se encuentra normalmente digamos sí no te voy a dar una buena respuesta es un tema largo y tiene que hablar la compañera es un tema preocupante lo único que te puedo decir es que no creas en lo que está en internet te vas a sitios oficiales porque vas a encontrarle que no pasa nada a otro que te dice no está lleno de pesticidas está lleno de cancerígenos le sentí el dolor al centro de la manzana no nos coma bueno para entonces que voy a comer si no puedo comer la espinata ni la selva ni la zanahoria ni la fruta que me quiero al puente no es y esto todavía está muy cuestionado no hay tanta evidencia a mi a favor ni en contra mientras tanto que hago elegí le doy una receta práctica hoy tenés un morrón así de grande y uno chiquito que están todos distintos no sé si alguno tuvo huerta yo tuve huerta yo tuve todo eso chiquito no tenía ningún fertilizante de queso lo mismo la manzana esa roja brillante grandota y otra otra chiquitita que alguna está con puñitos que tiene este que hacemos nosotros vamos a elegir la grandota y pagamos el doble no elegir esta otra porque esta no tiene nada está la venda como orgánica es la que está imperfecta la que tiene los quichitos porque no tuvo vacas no tuvo gusamitos y si tenés pato hacer tu propia huerta que si le doy una plantita de frijita de frégano de tomillo o de albahaca más huerta de tomatito cherry cosas que te pido por un lugar que hacían una cosita ¿me entienden? pero de la fruta la misma la menos perfecta la más blandita toda esa chiquitita esa es la que tiene menos componente que te pueden pero complicado bueno una cosa de la manzana es cierto que la semilla tiene cianuro ¿y en qué dosis es nocivo? la semillita de la manzana había encontrado en el tema la verdad que como no entendés por eso es el problema mira no tengo idea no tengo idea porque aparte hay que ver en qué forma está el cianuro si se absorbe o no hay que titular el cianuro es altamente letal hay que titular para que no se titular está no bien claro un poquito porque cuando pongo la manzana lo voy a poner así si, si saber que cantidad se tiene o no eso la verdad es posible sacarla así sacala, mejor sacala porque por ahí también encontrará que es bueno comer los cianuro así o claro entonces por eso entonces lo que lo que queda acá es esto puede ser para un trabajo en colaboración que miremos acá y veamos el cianuro o algunos elementos para algunos de los químicos de los profesores que trabajan podemos hacer un trabajito eso uno que invitación y la otra es que quede que la naturaleza es muy sabia entonces que elijamos lo que eso que eligen los bichitos eso es lo bueno lo que es más sano el hacer nuestra propia huerta el seguir incentivando a todos a que a que puedan comer alimentos más sanos y bueno mucho de lo que dijo Alberto acá que es muy importante para todos ¿no es cierto? y de y de hacerse los estudios siempre un chequeo bueno vamos a pasar a la siguiente disertación pero ahora no pongan las ciencias hasta que no no la miremos acá en química analítica ¿no? una consulta chiquitita nomás quiero hacer sobre el agua sí muchos dicen que el agua que cuenta es la cantidad necesaria por día es solo el agua pura y otros dicen que incluye el agua que se toma en una infusión por ejemplo en el mate o el agua que se ingiere en la fruta en la madura que es lo que es yo considero que el cuerpo extrae el agua de todo lo que no solamente del agua para pasar sabría vale lo ideal todo lo que sea agua sin el agua sin el agua sin el agua sin el agua o sea con té todo eso es absolutamente igual beneficioso yo no yo puedo contar el tiempo con lo del agua pero todas esas sirven una sola regla práctica para ver qué cantidad de agua que hay que tomar la necesaria para que vos vayas a orinar a cada rato tres, cuatro horas y te sale la lista a la orilla si te sale oscura te quedas corto tu orinión está sufriendo a la gente es decir hoy con este calor acá con alguien y todo con camisa ya me quedo a dos vasos la vida esto controlo el dolor de mi vida si sigue oscura es porque me quedé corto nada más gracias bueno muchísimas gracias ahora pasamos a la siguiente gracias a la práctica no está es que porque están están ocupadas todas las muchas gracias bueno yo viendo estas presentaciones voy a Google yo tengo que mejorar el powerpoint que tiene muchas letras pero igualmente ya hice una una presentación larga pero para que me sirva de base y si queda para material yo soy profesora en ciencias económicas y que hago acá en Pacena me tira en que sentido yo esto lo empecé con una motivación personal porque administro un consorcio que desarrollé en Paso de la Patria el CAIDEL se llama donde la basura abunda entonces bueno hace 3-4 años me vine a una charla donde hablaban de basura cero y yo veía que no me sentía me sentía con una gran impotencia entonces la escuché a Silvina y quedé fascinada con su proyecto tan fascinada que me quedé que ahora ya estoy con un proyecto en ciencias económicas replicando el proyecto de ella que se llama ECOWORK y enterada mi decana me lo pidió que también se pueda aplicar a todos ciencias económicas entonces esto porque yo después voy a hablar de la motivación que lleva a hacer eso y hablando porque son distintas ciencias digamos administración yo soy licenciada en administración doy clases en relaciones laborales acá en Sargento Cabral ¿dónde enlaza digamos todo esto es con todo lo que tenga que ver con sustentabilidad? entonces me puse a estudiar digamos un poquito cómo poder relacionar lo que es sustentabilidad con responsabilidad social que ya estaba en mi programa y que de hecho yo ya citaba muchas de estas cosas y estudiando vi bien los orígenes y el otro desafío que no lo vamos a llegar a poder desarrollar por el tiempo cómo enlazarlo estas tres cosas estas tres variables que es responsabilidad social empresaria sustentabilidad y economía circular pero si uno le busca la vuelta lo va encontrando ¿no? entonces estos son un poquito los objetivos de la charla ¿no? a ver no ya pasé entonces conocer la evolución en el tiempo de la idea de la responsabilidad empresaria sus inicios hasta la actualidad entender la relación que hay entre responsabilidad social empresaria y sustentabilidad analizar cómo se pueden contribuir las empresas al desarrollo sostenible y situar un poco la responsabilidad social empresaria en un contexto de economía circular la circularidad entonces la responsabilidad social empresaria tuvo su origen digamos la mayoría ¿sí? que también hice mucho de acá empezar con cursos de facena de educación ambiental la mayoría nacen de ONG o de la sociedad civil que va empujando va pidiendo cambios hasta acá no podemos llegar necesitamos entonces la tendencia se desarrolló y la presión en la sociedad civil y esta es quien incide a la empresa para que ella empiece a tomar responsabilidad sobre el ambiente donde está inserta en los negocios en particular se hablaba en el origen todavía no estábamos en la dimensión ambiental en 1953 después que comenzó toda esta esta presión digamos empezó y tuvo su origen académico con Bowen donde por primera vez se le pide que las empresas deben hacerse responsables con la sociedad se le habla que el accionar de las grandes empresas tiene un impacto en la sociedad y que estas firmas en sus decisiones tienen que tener en cuenta los perdón me voy valores que tiene esta sociedad bueno esta es una persona que yo después vi que parecía a la otra que voy a citar David señala que la responsabilidad social está muy ligada al poder o sea cuanto más poder tiene la empresa más responsable tiene que ser cuanto más vínculos tiene con el poder más responsable tiene que ser pero surgió Milton Friedman con fundador de la escuela de Chicago que ofrece una visión diferente de la responsabilidad social fíjense que él es un premio Nobel y él dice básicamente que las empresas solamente tienen que su responsabilidad es producir utilidades cuenta de trabajo y que hasta lo es subversivo que la empresa se haga cargo de cosas que no les compete que es la sociedad yo les comento que Milton Friedman fue premio Nobel pero no por su por no porque él haya estudiado responsabilidad social sino justamente fue premio Nobel porque él hizo un estudio de la inflación nos vendría bien para eso pero no hay responsabilidad social por favor que no hable entonces más allá que no soy una extremista ha hecho muchos aportes a la economía entonces la catalogada que era subversiva que era irresponsable que estaba hasta que toda acción o donación que podía hacer una empresa era hasta algo que fomentaba el asistencialismo esa filantropía fomentaba el asistencialismo ¿no? entonces así como surge una 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 teoría van surgiendo otras por suerte en la evolución del concepto fueron otros autores que fueron ayornando lo que es responsabilidad social empresaria todavía mirando un poquito la empresa para dentro entonces en la fase histórica en el curso del tiempo en el tema de la responsabilidad social no es que cambió el concepto básicamente el concepto de responsabilidad social es saber el impacto que va a tener las decisiones de las empresas en la sociedad sino lo que fue evolucionando en el tiempo y que fue incidiendo su significado fue el sentido de la responsabilidad social o sea ¿qué más tiene que hacer la empresa? o sea ¿qué más me puedo hacer responsable? eso es lo que hizo Guardián o sea que la empresa se tiene que ir sintiendo responsable por más cosas de las que fue en su comienzo entonces por eso está insertamos un pensamiento económico y organizativo y no puede hablar de responsabilidad social empresaria no podemos sacarla del contexto de lo que es la ética empresarial entonces si nosotros por ejemplo la empresa tiene el derecho positivo vigente podríamos decir es responsable socialmente pero es un derecho natural que va mucho más de eso va más allá y la ética te permite decidir entre lo que es bueno y lo mejor de qué es mejor y qué no está resuelto en el derecho positivo vigente si nosotros decimos somos responsables porque cumplimos las leyes las reglas pagamos los impuestos ya estamos no no alcanza no alcanza entonces hay un derecho natural y entonces estamos en una disyuntiva entre lo que es obligatorio versus lo que es justo no todo está resuelto en el derecho positivo vigente hay muchas cosas que quedan en crisis por eso que nosotros hoy la sociedad civil dice ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo no hay una ley? ¿cómo que está pasando? ¿qué atrocidad es esta? entonces la ética no puede estar separada después a medida que fue desarrollando ustedes el concepto se empezaron a a ver nuevas variables en lo que es la responsabilidad social empresarial cómo se la gestiona el entorno todavía no como nosotros lo decimos los grupos de interés la sociedad civil y se señaló siempre desde ese momento que era un aspecto voluntario la empresa podía o no podía hacerse responsable entonces esta esta evolución empezó a del significado a buscar lo como no solo quiero hacerlo si no el qué sino cómo entonces empezaron a la verdad sindicadores códigos instituciones organismos creadores se crearon modelos con el desempeño de la organización ahora cuando estaba mostrando el tema de etiquetado hay una trazabilidad digamos en los etiquetados que hay en ciertos organismos certificadores que no es etiquetado donde uno puede ver el origen de dónde se extrajo ese recurso y cómo pasó a ser un producto y cómo se lo maneja en la parte de su final digamos en la gestión de residuos están las ISO 14.000 que fueron las primeras certificadoras las 26.000 de responsabilidad social o sea hoy se hace público y es necesario que la empresa haga público su accionar entonces primero la responsabilidad social que es la figura de un consumidor antes ciudadano que era un consumidor más bien pasivo compro qué producto compro esto y ya está pero ahora el ciudadano quiere saber el cómo se forma parte del producto ya desde su diseño quiere saber el cómo interactúa en la producción entonces quiere saber el cómo segundo qué pasó con las empresas con la globalización la deslocalización de las empresas pues producimos acá para vender en un mercado global entonces se perdió un poco eso de impacto que significa inmediatamente esa contribución que nosotros veíamos por ejemplo una fábrica que podía volcar acá sus acciones solidarias se perdió un poquito por eso se necesita certificaciones transparencia y hacer público digamos porque justamente nosotros no podemos medir de todo el impacto o tener una visión de esa empresa ¿se entiende? porque veo algunas caritas y tercero por la simetría de información y la existencia de contratos incompletos que dan búsqueda oportunista hubo mucho en esta economía de mercado que permite vender y comprar hubo muchos contratos inconclusos o irregulares entonces esto de sacar a la luz permite que uno pueda saber a quien está comprando y justamente la responsabilidad social da como una certa de legitimidad de lo que se está haciendo Peter Draken es nuestro gurú de la meditación no sé si lo escucharon hablar alguna vez de él bueno él murió hace es un contemporáneo neoclásico y les gustaban muchísimo las ONG pero bueno dio un gran aporte a todo lo que es administración sobre todo por objetivo el tema un segundo Peter Draken dijo que la responsabilidad social tenía que verse como una oportunidad de negocio digamos tiene que estar en la estrategia y tiene que ser una acción que haga que la empresa sea una ventaja competitiva en 1920 2000 sin la responsabilidad social se da con una especie más acabada de lo que es la definición hoy de Peter Draken yo sabía lo que me estaba pasando yo dije a Freeman no sé qué me pasa cuando lo veo malo son reparecidos este es Peter Draken este es bueno este lo envío venía hace cuando yo era estudiante venía hace una expo management y yo la verdad que no podía ir a Buenos Aires tenía mis tres hijos chicos entonces pero para mí yo moría por conocerlo y bueno murió hace pocos años entonces este concepto está muy ligado en 1990 2000 se dice que la responsabilidad social tiene que estar vinculada a los grupos de interés o sea ya no solo los fines de la empresa sino los grupos que tienen interés en su accionar entonces esto le da legitimidad por parte de la sociedad se ve una responsabilidad pública por los impactos que ocasionan donde operan y una gestión se le pide discrecional al empresario se le pide una gestión ética de esta manera va surgiendo una forma integral de responsabilidad por eso yo le digo el concepto fue creciendo y va tomando más las preocupaciones sociales expresadas por los grupos de interés se encuentran integradas al modelo de negocio la estrategia la visión de los bienes y los servicios o sea ya no es un comportamiento exposo como era al principio el impacto social o sea ah produjo y después veo que pasó acá se pide que ya esté dentro de como diríamos en economía circular del diseño cuando yo voy a producir un producto ya en el diseño ya voy a ver los proveedores la sustentabilidad y ya voy a saber cómo es el bucle el bucle cerrado lo llaman en economía circular cómo va a ser el momento de obsolescencia del producto y en respuesta a esta preocupación promueve la creación de sinergia con diferentes actores sociales actores sociales que sí que están que están realmente interesados en la sociedad digamos y que quieren un bienestar en su conjunto acá empezamos a hacer la relación con sostenibilidad entonces ¿qué pasó? minuadamente el deterioro ambiental las crisis ambientales provocadas por las acciones especialmente humanas de las fábricas sobre el ambiente esto empezó a incidir en las teorías administrativas las empresas líderes comprendieron que tenían que asumir más responsabilidad porque empezaron a haber este deterioro ambiental o sea los efectos que producen en los entornos de la sociedad donde se ubican y en el desarrollo sustentable y que sea parte este desarrollo sustentable del modelo específico pero yo ahora les voy a decir exactamente cuándo y acá me va a hacer bien yo sé cómo voy a hacer para llegar a ver a dónde está comisión bruna informe nuestro futuro en común en este informe se definió lo que es el desarrollo sustentable justamente para mí fue lo primero que me enteré después del año pasado hice el curso de educación ambiental donde vi toda la evolución si ustedes vi en la evolución histórica más o menos empezaron en paralelo y en la educación ambiental también empezó con las ONG con los grupos y la sociedad civil que estaban empujando para que se empiece académicamente a involucrar en la currícula de los colegios el tema de educación ambiental bueno esto es propiamente de este curso yo no tuve educación ambiental por eso me hacía acordar mucho lo que decía doctores que hay que empezar con los niños yo la verdad que no tuve empecé con mi hijo y de hecho mi hijo me llevó mucho al interés de este tema él tiene un emprendimiento que se llama Detrito entonces justamente en esta y ahí ya la encontré a ella ella es Grohallen Brumland por eso llevo su nombre en ese primer en aquel momento primer ministra se hace se ve necesario reunirse digamos y ver cómo cómo se va a afrontar el tema del deterioro ambiental Hahn expresa que es necesario vincular el concepto de desarrollo tecnológico y estrategia con el aspecto ambiental la crisis de la casa también ¿por qué llegó a reunirse? porque empezó a escasear el petróleo en el 1970 entonces se empezaron a dar cuenta que los recursos no eran inagotables digamos había una preocupación entonces se convocó a una crisis a una cumbre internacional cómo iba cómo se iba a afrontar este deterioro ambiental todo lo que tenía que ver con la capa de ozono era el momento era la gran preocupación por cual esta en ese momento la ex ministra de Noruega es la que convoca a las naciones entonces ¿qué hizo en el informe entre muchas otras cosas en el informe Rumlam? mucho aportó muchísimo ¿por qué? porque hizo sinergia porque antes estaban tratados por separado la responsabilidad social el tema ambiental el tema social entonces lo sacó al aspecto climático climático de su sector de su sectorización aislante y lo llevó a un concepto global y se dieron cuenta que en los países más pobres había una interrelación muy fuerte entre deterioro económico ecológico y social entonces de ahí empieza la responsabilidad social a prenderse digamos ya del desarrollo sostenible que ya era superador entonces eso fue el gran aporte y el momento digamos donde la responsabilidad social comienza no me quiero ir de tiempo comienza a tener digamos esa dimensión ambiental después como vos me decís como estamos en tiempo entonces han venido algunas charlas vieron el triple impacto bueno el quinto es el que define la responsabilidad social con un triple impacto el económico el social y el ambiental de la misma manera entonces para cubrir digamos justamente todo lo que decían las definiciones de desarrollo sustentable en eso en el momento para cubrir las necesidades que tengan en el futuro los los consumos responsables de hoy para cubrir las necesidades que tengan en el futuro las nuevas generaciones hoy allá estamos hablando de desarrollo sostenible hay una diferencia entre sustentables dimos un pasito más allá sostenible que no solo le interesa de donde se extrae y reponer yo saco 10 millones ya no sé saco 10 millones de algún recurso no quiero ser exagerada 10 árboles la definición de desarrollo sustentable decía que yo tenía que implantar 10 árboles en el lugar donde extraje o en otro la de sostenible tiene en cuenta todo el entorno donde se extrajo y cuida el medio ambiente entonces tiene que ver en la fauna en la flora hasta en la cultura porque capaz ese árbol es un árbol sagrado ¿no? entonces eso es para que yo se los diga acá están las definiciones digamos de libros ¿no? entonces para poder prolongar la calidad de vida de las personas las empresas tienen que tener en cuenta su responsabilidad social desde el vamos en su estrategia teniendo en cuenta estas tres dimensiones entonces durante esta etapa se deja centrarse en el interior de la empresa porque antes el empresario la veía de puertas para adentro entonces se refleja en el ambiente y hay una cosa importante a las empresas de ahora la sociedad civil era algo que era impensado en ese momento porque antes después de la revolución industrial había un gran auge de todo lo que es el empresariado pero hoy se les pide algo impensado no solo responsabilidad sino justificarse justificarse bueno acá vemos ejemplos Draker de nuevo dice por ejemplo que los beneficios de la responsabilidad la imagen por ejemplo Levis le dice que fabrican bueno Levis tiene dos cosas que a mi me gustan uno que ya empieza a tener materia prima digamos sostenible y otra que el hecho de producir un producto de calidad uno ya está haciendo algo bueno no mira el costo digamos el menor costo posible y que esos jeans tienen que ser para ser usados por una otra persona para que duren tenemos ahí lo que es economía circular ¿no? vamos entonces el ambiente también cambió la definición no es mi área pero el ambiente también antes se lo relacionaba con ese binomio hombre ambiente era el medio donde él podía extraer sus recursos cuidarlos pero también justamente hay una teoría de sistemas que la creó un biólogo von Bertalanfe se la tiene que ver como un sistema un sistema digamos sociocultural y un ambiente un subsistema natural o sea también vieron como van todas todas estas cosas van evolucionando las definiciones el ambiente hoy tiene que ver somos parte de un sistema y cualquier cosa que haga uno repercute en un subsistema inferior o mayor eso es básicamente es un conjunto de la definición de ambiente un conjunto de partes interdependientes que tienen un objetivo en común eso se interrelacionan entonces también hubo un gran avance en lo que es el desarrollo digamos lo que es el desarrollo sustentable sostenible lo que es el desarrollo a nivel persona antes se veía un país desarrollado únicamente por el producto bruto interno hoy se usa indicadores de el indicador digamos de cómo está esa persona socialmente o sea hay otro tipo el índice de desarrollo humano entonces se empieza a ver digamos con otros indicadores ¿no? entonces acá tenemos cuatro variables sociedad naturaleza industria y administración la sociedad que debe y que quiere que es tener una mejor calidad de vida que debe tener un consumo responsable tiene que ser solidaria tiene que ser responsable hay una relación en la sociedad de la naturaleza la naturaleza quiere poder desarrollarse como decía el primer orador la diferencia entre naturaleza y ambiente y debe proveer recursos para acoger al ser humano y acá hay una hay una relación que me interesa mucho que es la naturaleza industria o sea la industria quiere prosperar y dar servicios y debe tener una ecología industrial y por qué naturaleza y ahí hablamos de ecoeficiencia porque la naturaleza el ambiente tiene una capacidad natural y eso habla mucho economía circular de restablecerse por el fenómeno de homoestasis y volver al equilibrio del sistema ella puede recuperarse pero qué pasa cuando hay un impacto un impacto ambiental que no es lo mismo que la dilución ambiental o sea se está sacando más de lo que ella puede recuperarse hay un desfasaje entonces acá es muy importante que haya una ecoeficiencia o sea ecoeficiencia por parte de las industrias no pedir más de lo que puede ella o de alguna manera ver cómo se puede después reducir los residuos y bueno la administración tiene que tener que regular las condiciones democráticas tenemos las OEDS nosotros este proyecto esta charla está marcada que tiene un objetivo poner fin a la pobreza lamentablemente el tema de pobreza yo le digo yo vengo de ciencias económicas está desvirtuado porque porque se lo dejó a una lucha de poderes y de ideologías y perdió su objetivo la economía circular como para poder ir cerrando falta mucho más la economía circular no es una nueva teoría económica funciona en cualquier país con cualquier de izquierda derecha de centro lo que fuera con cualquier teoría económica entonces justamente el tema de pobreza se fueron fue y se hay algunos que ven mal esta agenda digamos del desarrollo sostenible porque lo ven políticamente porque hay críticas porque se protege a la mujer porque el tema de pobreza es algo que es inherente al ser humano desde que nació o sea de los primeras 10.000 años el hombre el hombre prehistórico sufría la esperanza de vida era de 20 años y tenía hoy tenemos una población de 170.000 millones de personas en el mundo y en ese momento eran 10 o sea si nosotros tendríamos que medir el producto el producto per cápita ellos estaban llenos de recursos pero no tenían un desarrollo humano que vaya acompañado y tecnológico con lo ellos todavía estaban ellos decían ay vivían en felicidad el hombre en la naturaleza no estaban ahí los cavernícolos los hachas el hacha no tuvo mango hasta no sé cuánto tiempo después se extraía con durante miles miles de años con los mismos en una forma rudimentaria era una sociedad eran en una sociedad eran personas que iban de un lugar al otro no más entonces fíjense volviendo y me voy a centrar ya en lo que es la motivación o si no se lo voy a decir así no es raro por qué hay cómo puedo yo encontrar una comunicación entre responsabilidad social y empresaria sustentabilidad y economía circular porque hay un propósito superior hay una visión que nos inspira no es raro digamos que personas socialmente y se llevó a todas ese concepto se llevó la responsabilidad social a todas las organizaciones por eso la universidad la ONG salió de solo el ámbito empresario no es raro que una persona un empresario comprometido y que quiera saber de sustentabilidad empiece a emprender cosas sabiendo ese impacto o sea solo hay empresas cuyos comportamientos estratégicos y organizativos al igual que su itinerario de desarrollo no se puede comprender si no se tiene en cuenta desde su convienzo el ideal que le dio sentido a sus acciones o sea él tiene una motivación superior no se queda encerrado entre puertas para de otra sorpresa él quiere saber cómo puedo ayudar cómo puedo ayudar a mi sociedad no quiere ser una persona obediente en el o sea él no quiere ser creadores porque tiene una motivación superior lo mismo economía segura y lo mismo que lograr el bienestar del ser humano de nuestras generaciones y nuestra vida y bueno voy a cortar acá porque no me quiero ir de tiempo pero voy a dejarle solamente un mensajito digamos de un ejemplo porque yo creo que los ejemplos de vida son los que mueven yo ya me recibí en el año 2000 en la cuenca del plata con una tesis de economía de comunión se llama economía social que puede estar la economía azul está la economía verde esa es una tesis yo empecé a leer algunos economistas italianos viniendo de un movimiento de iglesias populares yo en ese momento participaba yo no participo nada pero no por eso y me dio mucha satisfacción porque ellos emprendían estas empresas con tres objetivos una parte sin que sea una cooperativa que todo esté regulado una parte la aportaban las personas indigentes pero no como un asistencialismo sino que hasta que pueda volver en la parte productiva la mayor parte a proteger la empresa y otra a crear esta cultura yo me fui a Junín a una empresa llamada Alanin que trabajaba con artefactos de iluminación y hoy viendo hacia atrás yo decía cómo tenían todo el concepto de sostenibilidad ellos por ejemplo a sus proveedores en ese momento habían disqueto y cuando vos vendés te tenés que dar el artefacto de iluminación sobre todo en jardines o en plazas que no proteger las fotosíntesis o sea que no que no dónde va a estar ubicado después en el aspecto por supuesto que las personas que trabajan con un fin superior los empleados están mucho más motivados porque yo lo que hago rutinariamente mi tarea rutinaria me canse me siento otra manera si yo se estoy controvidando de otra forma no está encerrado uno de los empleados no sabía ni siquiera que estos empresarios adherían a este tipo de economía y me dijo yo la verdad que no tengo idea de religión de esto de lo otro pero esta gente yo tenía 13 años y tenía problemas de columna y ya estaba excluido del círculo del trabajo o sea del mercado laboral ellos no solo me hicieron una silla especial para la que trabaje me permitieron estudiar me pagaron los estudios o sea que yo de todo entonces usted uno puede ver como los grupos de interés los stakeholders se llaman o sea como uno puede apostar a una empresa y esta responder digamos a todos los grupos de interés pagar los impuestos pagar el cuidado del medio ambiente pagar bien a sus empleados y crear una nueva cultura un clima con una motivación superior muchas gracias Justamente eso de la motivación superior es la que nosotros queremos invocar en este tipo de concientizaciones y seminarios y en los proyectos es buscar eso que decimos la motivación superior que haga que todos nos hagamos responsables de nuestras acciones desde todos los cuidados que hay en nuestra vida en todos nuestros ambientes y bueno acá hacemos con los recibos con la energía con el agua con el aire así que bueno que eso vaya para todos ojalá que se siga replicando así como vos en toda la unidad académica y como nosotros como digo siempre somos instituciones educativas y que podemos llevar a un montón de gente y que esto se se difunda y que cada uno lo tome como propio al cuidado del ambiente bueno muchas gracias ¿alguna consulta? una consulta la empresa Starbucks sería un ejemplo ¿estabar? sí ejemplos lo iba a dar por lo poco que se cumple todo lo que dijiste y la incorporación viste contra el racismo contra los discapacitados maestría arqueológico y todo los primeros ponen esos vasitos de plástico exactamente un montón de detalles a mí me impactó eso porque un chico estaba atendiendo en una Starbucks este sí y incluso te venden la taza para que lo ideal es esto bueno esto es plástico pero para que uno recargue no consuma otro plástico y estar yo por otro lado me puse a pensar porque yo leía el café en otros lugares se está sirviendo porque para producir café mucho 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 de la borra del café que no se utiliza y se le está dando una función orgánica o una función compostaje y justamente esta rata está haciendo eso también ver porque hay mucho desperdicio de café digamos para que uno le salga esa tesita es un poco lo que vos decías viste un montón de otras cosas que se dejan de lado también para sustrato de hongos se usa nosotros usamos la yerba mate para hacer sustrato para hacer el sustrato de hongos comestibles o medicinales y también el café se usa y todos muchos de los residuos se usan para eso después las certificaciones esas de los etiquetas hay organismos en Europa para saber el tema del fin desde la línea hasta que hasta que se venden antes había inclusive unos escuditos así que no mata los de fin y otra cosa que me parece importante tu mensaje es de que nosotros como comunidad como sociedad tenemos que exigir cada vez más que haya regulaciones o normativas o leyes que haga que se cumplan este tipo de cosas o que ya se instale como bueno si bien viene de arriba como una ley pero que tiene como digo tiene que cumplirse en todos los ámbitos eso está en los grupos de interés pidiendo legislación y legislación sobre todo cuando en un país hay una y se puede contraperoner con otra en todo lo que es ¿cuál es la mesa de las normas hoy dijiste una ISO ISO 14000 son las certificaciones del organismo IRAM que tienen que ver con todo el impacto ambiental algunas industrias no pueden desde el vamos si no si no presentan en su en su plan de negocio el estudio de impacto ambiental no pueden y sirven también esas normas yo hice un posgrado en calidad también como norma de gestión por ahí vos no certificás ISO pero es una norma que te enseña a saber cómo y hay que tener en cuenta otra cosa con las normas hay uno que se venden por eso tiene que ser una ética empresarial el marketing certificamos ISO certificamos pero certificó un proceso de para hacer esto no todo o sea o sea un producto o algo pero eso cae por su propia peso porque el que se vende buenito de esto de solidario con esa misma vara pues te dan o sea lo está moviendo lo está moviendo en el tema público o sea eso está ocurriendo en nuestro país en nuestro país y me vendo a ver ah pero vos tenías toda esta otra historia vos estabas en este en esto participaste bueno en Rockefeller pasó eso también hizo muchas cosas de responsabilidad social pero también estaban los grupos extractivos y con esto que vos te vendés de buenas dinero o sea con esta misma vara o más te van a bajar pasó con el petróleo en México una empresa que tuvo un derrame en el Golfo de México y la sacaron así van del grupo que había las 10 las 10 empresas más responsables y la sacaron así por más que pueda haber sido un accidente están las 26.000 las ISO 26.000 de responsabilidad social en Brasil están las normas estos que son indicadores que dicen cómo hacer bueno hay muchas y los que tienen mucho mucho de desarrollo de eso son las 4 de eso son las 4 de eso bueno muchísimas gracias creo que bueno gracias a ustedes gracias por tomarse este tiempo gracias a Silvina por la invitación a los que nos están mirando bueno invitarlos al próximo seminario entonces si Dios quiere va a ser el 23 de octubre da a cargo de Graciela en la facultad de ella replicando el Asia Basura Cero así que bueno muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias